... Las que ven en sus pantallas son imágenes de la procesión marítimo-terrestre... ...de la Virgen del Carmen y San Joaquín... ...que ponía el broche de oro a las fiestas patronales de Calaonda. Bienvenidos a Diario Comarca. A lo largo de esta edición de Informativos también abordaremos otros temas. ¿Algunos? Se los adelantamos en los siguientes titulares. Medio centenar de motrileños acuden a la representación de la obra Lorca y Granada... ...dentro de la programación veraniega del Área de Participación Ciudadana... ...del Ayuntamiento de Motril. El Área de Acción Social del Ayuntamiento gestionará las solicitudes de los mayores... ...para participar en el programa de Termalismo Social hasta el 30 de octubre. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescatan... ...a 40 ocupantes de una patera, dos de ellos mujeres embarazadas... ...que tuvieron que ser trasladadas al hospital por Cruz Roja. La Policía Nacional presenta medidas de seguridad ante robos en el interior de viviendas. El periodista de Canal Sur, Fernando Díaz de la Guardia... ...pronunció el pregón de exaltación mariana... ...con el que comienzan los actos religiosos de las fiestas patronales. Los Patios Flamencos finalizan con la actuación de los artistas motrileños... ...Chema e Inma Rico. Y Melaza cierra la edición 2012 del Festival Entre Culturas... ...con un multitudinario concierto en el Paseo Marítimo de la Playa de Poniente. Los jaleños disfrutan de sus fiestas patronales... ...en honor a la Virgen del Carmen y San Joaquín. El broche final a la celebración lo puso la Procesión Marítimo Terrestre... ...de las dos imágenes que tras recorrer el Paseo del Anejo Motrileño... ...embarcaron para pasear por el litoral de Calahonda... ...para regresar posteriormente al templo... ...entre los millones de puntos de color... ...provocados por un castillo de fuegos artificiales lanzados desde el Tajo. ¡Gracias! 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 Pero los festejos comenzaban tres días antes... ...el viernes con el pregón de la alcaldesa del municipio motrileño... ...Luisa María García Chamorro... ...en el que agradeció el importante trabajo realizado por la Comisión de Fiestas... ...para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una celebración llena de tradición, historia... ...y actividades para todos los públicos. Fiestas de Calahonda son fiestas de historia, de tradición... ...que nos evocan sensaciones muy especiales... ...anécdotas familiares que perdurarán en nuestra memoria... ...así lo sentimos cada uno de los que hoy estamos aquí... ...y así lo sienten muchas personas que llegan a este hermoso rincón... ...y se quedan enamorados de su encanto y de su gente. García Chamorro destacó el carácter acogedor de los caleños... ...el esfuerzo que realiza la presidenta de la entidad local autónoma del Llano... ...Concepción Abarca, por defender los intereses de sus vecinos. Al grito de Viva la Virgen del Carmen y Viva San Juan... ...la alcaldesa dio luz verde a la celebración. Gracias por vuestro cariño y hospitalidad... ...soy muy afortunados por vivir en esta tierra... ...os deseo mucha felicidad en vuestras vidas... ...que comience pues la fiesta... ...¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva San Joaquín! ¡Viva! ¡Y viva Calahonda! ¡Viva! Tras el pregón de las fiestas tuvo lugar la elección de las damas infantiles y adultas... ...así como la de la superabuela... ...también de los míster de los festejos... ...acto que dio paso a una gran verbena. Ya el sábado y domingo los asistentes pudieron disfrutar de atracciones infantiles... ...propuestas de aventura, concursos, talleres, juegos infantiles... ...y una gran paella junto a la animación de una charanga... ...y una refrescante fiesta de espuma. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Suscríbete! 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 Continuamos con más asuntos. En esta ocasión entramos en Página Sociocultural. El periodista de Canal Sur, Fernando Díaz de la Guardia, pronunció el domingo el pregón de exaltación mariana con el que comienzan los actos religiosos de las fiestas padronales motrileñas. El acto contó con la presentación del hermano mayor honorario, Antonio Posadas. Al término del pregón, actuó la coral son de caña, que interpretó el himno a la Virgen de la Cabeza. El hermano mayor honorario de la Real Hermandá, de la Virgen de la Cabeza de Motril, fue el encargado de presentar al pregonero de este año, el periodista de Canal Sur, Fernando Díaz de la Guardia. Posadas, además, anunció todos los actos religiosos programados durante estos días y pronunció estas emotivas palabras a la patrona. La humanidad caída, sor que alumbra nuestra oscuridad, madre y cabeza de este pueblo de Motril que camina hacia el Padre. Ave, Virgen de la Cabeza, morena de mil soles del mare nostrum, pura como la azucena de nuestra playa. Virgen valiente y bendita, que con tu fía sin reserva fuiste corredentora del hombre caído, convirtiéndote en el primer sagrario de la historia de la Iglesia. Hoy, en esta cálida tarde de agosto, nos convocas de nuevo en torno tuyo, para que siguiendo una costumbre que se hace ya vieja, dar el sprint de salida a esos días grandes en que Motril recuerda de manera especial que tiene una madre que le protege y vela por él en el cerro. Fernando Díaz de la Guardia agradeció a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Motril que lo propusiera para pronunciar el pregón de exaltación mariana de este año. El periodista recordó que miembros de su familia han formado parte de la hermandad en los dos últimos siglos. Y vuelvo como padre. Vuelvo con el cuenta kilómetros de la añoranza cargado de noches y amaneceres silueteados por la torre del majestuoso santuario y por la mirada de la madre y el hijo que acompaña la esperanza de los que siempre queremos regresar. Y vuelvo para decir gracias. Permítanme que rompa el esquema clásico del acontecimiento y permítanme que les comunique lo que experimento en este instante. Me siento profundamente agradecido y al mismo tiempo superado por la responsabilidad. No estoy acostumbrado a que se hable de mí en público. Soy yo quien por mi trabajo de periodista habla de los demás. El pregónero resaltó la devoción que provoca la patrona de Motril. Y para compartir con todos ustedes que a muchos kilómetros de Motril, a muchos años de distancia desde nuestro último encuentro, cada 15 de agosto, donde quiera que yo esté, la luz de la alegría se enciende en mi corazón. Y que como este humilde comunicador, elevado hoy a la categoría de pregonero privilegiado, gracias a la generosidad y la hermandad de la Virgen de la Cabeza de Motril, que como yo, son muchos los devotos por el mundo que desearían volver aquí para mirarla, para escucharla, para comprenderla. Mi viaje de gratitud es el viaje de media vida, una existencia marcada por momentos que seguro muchos de ustedes, al igual que yo, han vivido como hijos, como nietos o como sobrinos. La coral Sondecaña interpretó en el santuario durante el acto varias piezas musicales. Amén. 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 La novena comienza hoy y se desarrolla a las ocho y media de la tarde, todos los días, hasta el próximo martes en la Iglesia del Cerro, salvo el día de la ofrenda floral que será en el Parque de los Pueblos de América. Cada oficio lo administrará un sacerdote de la provincia. Amén. 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 Gracias.